Vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor, o si no miraba la espuma que hirviente, cantaba en estelar del viejo vapor, en noches serenas soñando a mi lado, mareados de luna y en sueño los dos, sus ojos miraban el cielo estrellado, pensando en el puerto del último adiós, pasajera rubia de un viaje lejano, que un día embarcaste en un huerto gris, porque nos quisimos cruzando el océano, porque te quedaste en aquel país, a un guardora vieja, no verá que un día, dejaste olvidada sobre mi sillón, he escrito en la tapa tu nombre María, después una fecha y un puerto toló, aún vives y sueñas, quizás haya muerto, pero en mi nostalgia romántica y gris, espero encontrarte soñando en un puerto, bajo el claro cielo de un dulce país, te amaba y te fuiste, seguía el navío, por mares de brumas y puertos de sol, tu sombra lejana quedó al lado mío, un sueño de Francia y un verso español, pasajera rubia, viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida, ¿acaso ni sabes que yo te lloré? me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre María, me da su canción, reflejan tus ojos la luz de otro cielo, te llevo en el barco de mi corazón.